No te muevas tanto No te agites tanto Porque así bien tranquilitos Se baila, se goza Este guapacha A mí me gusta vivir guapachando Toda la vida seguir gozando Cuando me gusto con la sabrosura Que tiene el ritmo de mi guapacha No te desesperes Para que puedas gozarlo Se baila con calma Este guapacha Guapachando Yo quiero vivir guapachando Pero báilame la rumbita Guapachando Yo quiero vivir guapachando Pero óyeme cariñito Guapachando Yo quiero vivir guapachando Cariño santo de mi vida Guapachando Yo quiero vivir guapachando Guapachando Yo quiero vivir guapachando Yo quiero vivir guapachando 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 Yo quiero vivir guapachando Yo quiero vivir guapachando Este ritmo guapachando Guapachando Gozar una noche entera Y no agita el corazón No tiene comparación Si lo bailas tranquilito Metido en un rinconcito Tú te sentirás mejor Yo quiero vivir Más bajando Más bajando